¡Hola! Estamos en otro capítulo de Saberes que transforman la escuela. Este ciclo de entrevistas que busca justamente relevar el trabajo que hoy día se está haciendo en las comunidades educativas en este contexto de pandemia y el saber docente. Tatiana, mucha gente no conoce lo que es un CEIA, no conoce muy bien la modalidad de la educación para jóvenes y adultos. Antes de pasar a que nos cuentes el trabajo específico de tu comunidad educativa, ¿nos podrías contar un poco la especialidad de esta modalidad? Bueno, nuestro CEIA lleva muchos años ya, 14 años en nuestra ciudad funcionando y entregando educación desde un principio a todas aquellas personas que por distintos motivos no pudieron culminar sus estudios de enseñanza básica y enseñanza media. Todas estas personas, ¿cierto?, que desertaron de un sistema convencional, entre comillas, y que a partir de un dos por uno, ¿cierto?, se les brindó la oportunidad de poder terminar sus estudios, ya sean básicos y medias, y poder tener la opción de una vida mejor en cuanto, ¿cierto?, a un proyecto de vida personal o en el ámbito laboral. Y así, año a año, fue creciendo y creciendo, extendiéndonos a muchas zonas rurales, ya, porque nosotros también tenemos tres jornadas, ya, jornadas, ¿cierto?, de la mañana, de la tarde y de la noche, y en la jornada nocturna, es donde brindamos estas clases en distintas zonas rurales. Ya, desde los 14 años que llevamos, hemos llegado a lugares muy remotos, entregando la oportunidad a muchas personas de que puedan regularizar y terminar sus estudios. Tatiana, y cuéntame un poquito de cómo han llevado a cabo los procesos educativos en este contexto de pandemia, y cuáles han sido los mayores desafíos, pero también los obstáculos en este proceso. Bueno, ha sido un gran trabajo, un gran desafío, un tremendo, un tremendo, digamos, trabajo lo que hemos hecho, porque, por la particularidad y las características de nuestros estudiantes, nos ha costado en un principio buscar la mejor estrategia para poder llegar a ellos y que no se desmotiven, y que no se desanimen, y no terminen desertando, que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra modalidad. Bueno, hemos implantado un sistema, cierto, de trabajo en conjunto con los docentes, con los cuales tenemos consejos semanales y podemos socializar, cierto, todo el trabajo que realizamos y buscar las mejores formas para poder continuar con él. Tenemos un sistema, una plataforma que es a través de Facebook, en lo que nosotros semanalmente podemos publicar el material de trabajo de las distintas asignaturas. Este material está, digamos, está organizado por semanas, por lo tanto trabajamos una cantidad de asignaturas por semana, que son tres asignaturas por semana, y trabajamos con una semana de retroalimentación que implica que no se entrega un material nuevo, sino que le permita al estudiante ponerse al día, venir a buscar el material si no lo hizo en las semanas anteriores, poder consultar a sus profesores, cierto, a través de los correos electrónicos que se dispusieron para ello, o venir acá a buscar el material que ellos requieran. Porque además, cierto, de publicarlo en esta plataforma digital que es de Facebook, que, bueno, nosotros implementamos esta plataforma porque es la que nuestros estudiantes manejan y tienen mayor acceso. También estamos trabajando toda la semana, a partir de los turnos éticos, entregando material impreso a nuestros estudiantes. Nosotros armamos set de guías, ya, que se entregan, estas mismas guías que se publican, se arman set en una funda y se les entrega a los estudiantes en unos horarios establecidos, que tenemos los días martes, los días viernes, de 10 a 12 y media del día. Nosotros entregamos el material y a su vez nosotros recepcionamos todo lo que ellos hagan en sus hogares. Bueno, además de eso, como yo les comentaba anteriormente, nosotros trabajamos en localidades rurales, que tenemos la localidad del Sotaquí, de Oruro y el pueblo Limarí. Entonces, contamos, cierto, que el DEM nos facilitó un furgón, que es una locomoción, que a nosotros nos permite ir semanalmente a estos lugares y hacerles entrega de este set de guías. Tatiana, ¿y cómo sientes que ha sido la recepción, la participación de este estudiantado, que también no es cualquier estudiantado, ¿no? Un estudiantado que trabaja, que son cuidadores, que están en labores también de crianza, en contextos muchas veces no solo de ruralidad, sino también de múltiples violencias también sociales y de vulnerabilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido la participación, la recepción? ¿Y qué también nos puedes contar de este y esta estudiante de la EPCHA, de cierta forma que no es cualquier estudiante, no? Bueno, en un principio teníamos una visión un poco más pesimista, para ser sincera, pero ha ido creciendo, digamos, ha ido mejorando, porque semana a semana tenemos gran cantidad de estudiantes que vienen a buscar material, y que están haciendo sus trabajos, y a pesar de todas sus dificultades, están tratando de ponerse al día. Tenemos un 50% hasta el momento de estudiantes que están cumpliendo con, digamos, con, digamos, venir a buscar su material, o estar en contacto con sus profesores, y entregar sus trabajos. Es un desafío, porque nos falta mucho, sabemos que nos falta mucho, sabemos que tenemos estudiantes, porque hemos podido, que hicimos una encuesta, en la que nosotros nos permitía conocer la situación del estudiante. Tatiana, y en relación, tú hablas de, que han usado, bueno, distintos medios, Facebook, que vayan a buscar al colegio los materiales, también esto de llevarlos a las zonas más rurales, ¿el material es el mismo que están usando? ¿Han tenido que adecuarlo, transformarlo al contexto? Sí, hemos tenido que, claro, hemos tenido que adecuarlo, por ejemplo, bueno, como jefa UTP de algo más técnico, ¿cierto? Nuestras guías de trabajo, nosotros las adecuamos para un tiempo estimativo en el que el estudiante pueda resolver esa guía, porque entendemos que el estudiante no tiene la autonomía muchas veces para poder resolverlo el solo. Entonces, ahí la guía, hemos hecho guías más acotadas, con contenidos que puedan ser más simples para que el estudiante pueda comprender por sí mismo, además tratamos de también anexar videos, o por ejemplo, un link que el estudiante, como, bueno, por las características de nuestro estudiante, tienen acceso, por ejemplo, a YouTube y lo manejan. Entonces, un link que le ayude al estudiante a resolver un ejercicio a través de ese video, que los mismos docentes hagan videos o cápsulas que retroalimenten lo que llevan, lo que trabajan, o que le expliquen un ejercicio. Y ahí tenemos, contamos también con el PIE, que igual hace un gran trabajo, que en el trabajo colaborativo con los docentes permite adecuar las guías para aquellos estudiantes que tienen necesidad educativa especiales. Estaba pensando en el tema del, como el peligro del abandono, ¿no? Claro, la deserción. La deserción, ¿no es cierto?, y el abandono, y en esto se marca el sistema de alerta temprana, que entiendo que... Sí, exacto, claro. ...estando ahí. ¿Qué ocurre con eso? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven un retorno a clases con este peligro tan cerca, no? Eminente, sí. Bueno, SAT es un proyecto que venimos trabajando hace ya un tiempo atrás y que en nuestro establecimiento ha sido bastante exitoso. Ya nos ha permitido disminuir los porcentajes de deserción. Y para este año es un tremendo desafío que sea igual de exitoso, porque sabemos que por los distintos factores muchos estudiantes tal vez están pensando en dejar su estudio. Y es ahí donde nosotros tenemos que intervenir con acciones que nos permitan que eso no ocurra. Y que en un tiempo más adelante, si viene, ¿cierto?, este regreso, retorno a clases presenciales, poder contar con las herramientas para poder llegar a estos estudiantes y que no deserten. Para eso tenemos, ¿cierto?, nuestro proyecto SAT, que lo empezamos a implementar ya desde esta semana hasta el mes de noviembre, en el cual hay una serie de acciones que conlleva el llamado al estudiante, la visita domiciliaria, el entregarle recursos didácticos, pedagógicos, para que pueda tener un estímulo en su casa, la contención socioemocional, el trabajo con redes de nuestra localidad, que también le permite contener, además de, ¿cierto?, hacerle unas carpetas, digamos, pedagógicas, con un material acotado para que el estudiante en el tiempo que se reintegre pueda llevarlos a cabo y no se sienta agobiado o, ¿cierto?, saturado con tanto que tiene que hacer y no tenga las herramientas para llevarlo a cabo. Una actividad interdisciplinaria que también permite como motivar al estudiante y trabajar de distintas áreas un mismo tema que sea contingente a la realidad que vivimos hoy en día. ¿Cómo han pensado ese trabajo socioemocional con los estudiantes? Y para finalizar, si nos puedes contar qué aprendizaje profesional, qué aprendizaje educativo, qué saber docentes ha producido de este proceso. Bueno, en lo socioemocional nosotros tenemos nuestra encargada de convivencia, que también nuestro orientador, que también dispusieron para los dos, en este periodo, ¿cierto?, canales comunicativos que permiten que puedan acudir a ellos en casos de situaciones, a lo mejor de angustia o de agobio o cualquier situación, a lo mejor de violencia, que puedan estar viviendo nuestros estudiantes. Y, bueno, tenemos un trabajo también con, más adelante vamos a incorporar en el aula, que tenga relación más bien con darles herramientas de autocuidado. Tenemos un gran aprendizaje como establecimiento y como equipo y como comunidad, ¿cierto?, que es el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el ser capaces, ¿cierto?, de, a pesar de todos los obstáculos, poder sobrellevarlo y poder buscar las estrategias para brindarle todas las oportunidades a nuestro estudiante, marcada en un desafío que nosotros tenemos como SELLA, que es brindar una educación de calidad, que les permita a nuestros estudiantes poder desenvolverse en la sociedad que hoy en día, ¿cierto?, exige competencias y habilidades para poder enfrentarse a todo lo que viene en el mundo laboral o la persecución de estudios o los proyectos personales. Un gran aprendizaje es fortalecer la guía del trabajo colaborativo, ¿no es cierto? Sí, sí. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se va eso en el cuerpo docente de este SELLA? Porque trabajamos por departamentos, o sea, todo lo que nosotros trabajamos, lo trabajamos por departamentos. Entonces también hemos tenido que fomentar y fortalecer también mucho liderazgo de muchos docentes dentro de sus propios departamentos. Hacer acuerdos entre ellos que puedan, por ejemplo, construir una misma guía, digamos, de trabajo para los estudiantes, entendiendo que cada uno tiene una estrategia diferente de trabajo, una metodología que difiere de la otra, tal vez. Y, por ejemplo, en este trabajo colaborativo que han desarrollado, ¿han logrado hacer un trabajo interdisciplinario, por ejemplo? ¿Cruces entre disciplinas, entre actividades? Ese es el desafío que tenemos ahora para nuestro proyecto SAT, nuestra actividad interdisciplinaria, que está, bueno, está dirigida para tres asignaturas, que son lenguaje, matemática y ciencias naturales, que es en el contexto COVID, ¿cierto?, hacer como un estudio, digamos, de pandemia a partir de las distintas áreas, para luego presentar un trabajo final que sea este trabajo más comunado ante esta asignatura. Tatiana, yo quiero agradecerte porque nos permites conocer un poquito más la peculiaridad, ¿no es cierto?, de la educación para jóvenes y adultos. Insisto en la importancia, a través también de lo que tú nos has compartido, de visualizar y resignificar, ¿no?, esta modalidad. Quizá avanzando desde la lógica antigua, desde la compensación del estudio, ¿no es cierto?, hace una lógica de formación integral. Me quedo con el trabajo que ustedes están haciendo en relación a rescatar temas biográficos, en el relato, ¿no es cierto?, pero a través de la tecnología, las redes, y también integrando el territorio, ¿no es cierto?, a aquellos a través de un trabajo colaborativo docente. Muchas gracias Tatiana. Muchas gracias, y bueno, y recalcar por último la importancia que nosotros tenemos de los apoyos también, digamos, del Ministerio de Educación en lo que tiene que ver con la educación de adultos. Yo creo que ahí estamos, hay muchas cosas que son deficientes, como por ejemplo, y solo menciono la actualización de nuestras bases curriculares, que considero que es indispensable, entendiendo que nuestros estudiantes no son los mismos de hace 10 años atrás, y nuestras bases están estancadas, y necesitamos que eso mejore también la implementación de los recursos, porque eso para nosotros es muy importante, porque tenemos que pensar que la educación de adultos le está brindando una nueva oportunidad a muchas personas, una nueva oportunidad de vida, para que puedas reintegrarse a una sociedad con todas las herramientas que se requieren hoy en día, como lo mencionaba anteriormente, en la sociedad que vivimos hoy en día.